Muy buenas, soy Santiago Sánchez, creador del Plan 12 Fit y voy a ser el entrenador del mes de Men's Health. Para esta semana os traigo una rutina de piernas para darle un poco de estímulo a ese grupo muscular que a veces tenemos un poco olvidado y compensar todo el cuerpo. ¡Gracias!